Continuamos con más información y es que cuando se da este tipo de desastres naturales se habla de que los seres humanos debemos de tomar todas las medidas de prevención y tener lista la mochila de las 72 horas, pero alguna vez usted se ha preguntado qué es lo que debe llevar a esta, cómo debemos prepararla. Bueno, precisamente de este tema vamos a hablar con la periodista Ligia Toledo. Ligia, muy buen día, le escuchamos. Así es, según pronosticadores de Incibume, se prevé el ingreso de una onda del este que aunque no afectará directamente al país, sí podría repercutir en la saturación de los suelos y ocasionar derrumbes, deslizamientos, ciertas inundaciones por la crecida de ríos y es importante que las personas estén preparadas. Nos acompaña en este caso Óscar Sánchez, oficial de Bomberos Voluntarios, para que nos comparta cómo estar preparados, por ejemplo, la elaboración de la mochila de las 72 horas. Sí, específicamente en estos casos nosotros consideramos que las personas deben estar preparadas, el suelo aún no ha absorbido completamente la tierra debido al paso de la tormenta Eta y esto va a crear un poco más de dificultad si se llega a saturar por la cantidad de agua. En una mochila pues deben de tener una linterna con baterías para poder salir de cualquier lugar, asimismo comida enlatada, agua pura, equipo de uso de aseo personal para poder salir. Esto para cada una de las personas, muchos creen que una mochila de 72 horas es para toda la familia y eso no es así, sino es para cada una de las personas que ellos puedan sufragar sus necesidades primarias, algunas barras de chocolate o algo que les dé energía para poder salir y un par de playeras, camisas, ropa interior para poder salir y poder cambiarse a la hora de cualquier eventualidad. Esto es lo que se prevé que pueda tener principalmente la mochila de 72 horas para no sobrecargarla y a la hora de poderse movilizar pues sea más fácil para cada uno de ellos. Oficial, en este caso cada uno tendría que tener esa mochila de las 72 horas, pero también se debe hablar antes de la manera de cómo evacuar y demás. ¿Cuáles son algunos aspectos generales que se deben tomar en cuenta? Sí, se debe tomar en cuenta. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder ver en algunos lugares donde fueron afectados de que la mayoría ya están en una organización como el COCOE, ellos tener una ruta de evacuación, saber dónde van a ser los lugares específicos de albergue para poder acudir y al momento de que ellos empiecen a escuchar algún tipo de ruido o que vean que los niveles del agua empiezan a subir considerablemente, pues evacuar rápidamente. El número de emergencias 122 de esta benemérita institución está al servicio por cualquier eventualidad. Nosotros seguimos trabajando para poderles atender cualquier emergencia, pero sí solicitamos que principalmente cuando empiecen a haber algún tipo de cambios en los lugares, empiecen a evacuar de una forma rápida para poder evitar una tragedia mayor. El partido oficial, para finalizar, ustedes están en apresto para poder atender a la población, pero también el llamado para que ellos mismos tomen sus prevenciones. Sí, como le indico, nosotros estamos en apresto los 5.800 bomberos a nivel nacional, incluyendo las brigadas de rescate, que son 13, están por cualquier eventualidad, pues en estos días se tratará de limpiar el equipo, de poder volver a ver qué es las necesidades que se tienen para tenerlo de una forma ordenada y poder acudir, pero principalmente a todas las personas solicitamos de que ellos tomen en consideración de que es más fácil prevenir cuando empiecen a escuchar algún tipo de alerta por las redes sociales, por los canales oficiales o por los medios de comunicación que tomen estas consideraciones necesarias para salir lo antes posible y que nosotros estamos en cualquier momento para poderlos apoyar. Bueno, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Es así como nosotros a través de la televisión guatemalteca le estamos trasladando estas recomendaciones que se deben tomar en cuenta para que usted esté preparado ante cualquier eventualidad y así evitar pérdidas. Con esta información, regreso con ustedes. Fija Toledo, gracias por ampliarnos ya esos detalles y recuerde que esta mochila de las 72 horas usted debe de platicar, de organizarse con toda su familia considerando la vulnerabilidad en general del territorio guatemalteco. Así que por favor, tome en cuenta estas recomendaciones, prepare siempre ante el momento de cualquier situación tenerla lista, desde algún sismo, desde alguna inundación, en fin, esa mochila de las 72 horas puede ser vital para su sobrevivencia.